Y es responsable del Centro de Documentación de Arte Lecu en San Sebastián desde el año 89. Nos va a explicar un poco toda la trayectoria del centro. Buenos días, Egunon. La verdad es que hablar después de todos los que habéis hablado tiene sus buenas cosas y sus inconvenientes. Yo lo tenía preparado en la presentación del centro y de Arte Lecu en PowerPoint, que es mi primer PowerPoint. O sea, que espero que comprendáis que hay algunos problemillas en cuanto al tratamiento de imágenes. Y luego algunas concesiones que me he hecho yo misma, pues cosas de sonido, en estas pequeñas orteradas. Pero bueno, como está cerrado no puedo variarlo mucho. Y bueno, ha habido cosas que me han parecido muy interesantes y que quizá vayan saliendo o me vayan saliendo relaciones. Lo que sí quería es presentar, que quizá está aquí Santi Eraso, que es el director y que, bueno, todo el mundo nos emparenta, pero no tenemos ningún tipo de relación. Casualmente nos apelidamos igual. Se lo haría mucho mejor que yo, pero bueno, hoy me ha tocado estar aquí. Y bueno, como conozco a bastante de la gente que está en bibliotecas y que nos hemos conocido en los encuentros que se han hecho sobre bibliotecas de arte, también cuando iniciamos la Biblioteca de Artelecu, pues lo primero que creo que hace todo el mundo es visitar las experiencias que ya existen, por lo que también conocí, bueno, pues a los bibliotecarios, a los responsables de esos centros. Por mi relación con la historia del arte, pues como estudiante también conocí a la Biblioteca de la Fundación Miró, que siempre me pareció que era un lugar, bueno, magnífico para poder trabajar y tiene alguna relación con lo que está la Biblioteca de Artelecu. Pero al ser un centro que no es un museo, no está dentro de los itinerarios, digamos, de viajes culturales. Tampoco es Bilbao, por lo que, bueno, pues me ha parecido que, habiéndolo remodelado en toda su primera planta, pues, bueno, podía ser igual más interesante hacerlo con fotografías. También deciros que lo he querido hacer así porque realmente el centro de documentación es parte de lo que es el proyecto de Artelecu, que es un gran proyecto, pero, bueno, que iréis viendo que detrás tiene unos recursos, desde luego dentro del panorama que se está dibujando aquí, pues, bueno, somos más pequeños. Pero, bueno, pues es un grupo, digamos, que cree en el proyecto y que durante estos años ha pensado que valía la pena ir cambiando. Y, bueno, lo que voy a, o creo que se puede perfilar, hay cosas que voy a decir y otras que, bueno, que espero que cada uno haga sus interpretaciones, es esta adaptación al cambio y esta necesidad de ir, bueno, de ir renovándonos tanto físicamente como mentalmente. Creo que es un buen ejercicio para los que todavía no tenemos 50, pero estamos ya en los 40 ya pasados. Y quizá, si se puede establecer alguna diferencia con los demás centros, es que el hecho de que sea un centro donde hay, no es residencia, pero, bueno, hay muchos artistas que trabajan allí, te hace estar en contacto con gente más joven. Y lo que he querido presentar también es que el centro pasa de ser un, digamos, espacio documental. Es un lugar de trabajo muchas veces donde los artistas van a documentarse, pero van a trabajar. O sea, van un poco más que a mirar los santos. Y incluso, bueno, la relación con ellos hace que algo que ayer se comentaba de manera negativa, como que, bueno, el bibliotecario anterior tenía unas suscripciones a revistas y las hemos tenido que ir anulando, yo creo que es parte de nuestro trabajo. Nosotros anualmente hacemos una revisión de todas las suscripciones y muchas, bueno, pues tienen que dejar de… Bueno, tenemos que anular la suscripción. Si tuviéramos más dinero, seguramente no la anularíamos. Y a veces este problema de, que comentaba Miguel, de no tirar y de, bueno, de guardar y de almacenar, pues nosotros ya, no sé, como nos hemos tenido que adaptar un poco a que los recursos económicos no son lo que nos gustaría, no tenemos muchos problemas en decir, hay una colección que queda a medio hacer, pero en estos momentos es mucho más interesante esta otra revista que sale, que igual son tres años de revista, pero, bueno, pues nos interesa más. Y ahí sí que son los artistas que están en el centro los que van indicando un poco las pautas de, bueno, qué cosas nos interesan. Y, bueno, ahí están también los cambios generacionales que en algunas conversaciones han salido, pero, bueno, que son interesantes, que las generaciones más jóvenes tienen una cultura diferente, se han, digamos, educado con la televisión y con el cine. Y, bueno, pues esto ya se ven sus obras y yo creo que tiene que incidir en los centros de documentación. Bueno, pues empezamos. Este es lo que es la fachada oeste. No me gusta hablar de principal, es la entrada, pero con la remodelación el edificio se ha abierto. Y yo creo que también es algo que me gustaría destacar. O sea, que las bibliotecas a veces tenemos la tendencia de mirar hacia adentro. Sí miramos a los usuarios como enlaces entre el interior y el exterior, pero, bueno, los edificios a veces nos hacen estar más cerrados. Uno de los logros de esta remodelación, que solamente afecta a la planta baja y lo que es el exterior, es esa apertura de espacios y esa interrelación, bueno, entre el fuera y adentro. Y que creo que en el caso de Artelecu y, concretamente, del centro de documentación, pues el mundo de Internet y la creación electrónica nos abre realmente un mundo muy amplio y que aquí ha salido poco, pero yo voy a intentar hablar un poco de ello. Esta fachada es prácticamente la que existía hasta ahora. Es un antiguo edificio. Se implementa esta rampa de acceso y esta pequeña, como, bueno, un velo que veis ahí, ¿no? Una segunda piel. Esto creo que va así. Bueno, deciros que es un centro que creo que también es importante, sobre todo para tener en cuenta los recursos de que dispone. Es un centro que depende de la Diputación Foral de Ipúzcoa. Quizá las diputaciones en el País Vasco son más ricas que en otras autonomías, pero la Diputación tiene también muchos otros equipamientos, por lo que Artelecu es uno más. Está, bueno, deciros que es interdisciplinar en su filosofía y que, bueno, atiende tanto, digamos, al territorio nacional como al internacional. Está abierto a toda persona que está interesada en el arte y en la creación contemporánea. A veces la palabra de arte, y bueno, me pongo un poco en el lugar de Santi, pues nos crea como cierta intranquilidad. Pero, bueno, yo me siento cómoda. Pero la creación contemporánea es mucho más amplia porque ahora se está acercando también gente de música electrónica y de otros ámbitos. Que tenemos problemas de, digamos, de identificación, pues porque a veces nos parece desde el mundo de las artes visuales que está todo muy definido y que somos muy abiertos. Bueno, lo digo porque yo me identifico más con las artes visuales. Y el mundo de la música electrónica es un mundo también complejo y no es muy fácil a veces establecer relaciones, como en cualquier otro caso. Se ofertan cursos-talleres que están coordinados por artistas y técnicos especializados. Esto no va a aparecer en el itinerario que voy a hacer por Artelecu, pero bueno, saber que se invitan artistas a que desarrollen durante un periodo de un mes y medio, dos meses, un trabajo con un grupo de unas 15 personas. que pueden ser desde cursos sobre arquitectura o sobre el arte visto desde el punto de vista feminista. Bueno, esto está cambiando mucho y quizás Antí luego pueda ampliarlo. Realmente he hecho más un itinerario más físico y más virtual hacia la página web, que es lo que me tocaba, creo. Y se hacen seminarios interdisciplinares. Bueno, aquí estas cositas que he hecho por aquí. ¿Dónde está? He cogido esta fotografía porque Artelecu está en, no sé, para los que conozcáis San Sebastián, en las afueras de la ciudad. Esto es lo que está, digamos, enfrente. No lo vemos porque está a un nivel un poquito más alto y entonces ahí hay unas especies de, no sé qué son, como juncos o que lo tapan. Pero para que veáis un poco que es una zona que urbanísticamente está poco reglamentada. Ahora hay un plan en el que sí parece que va a ser una zona de vivienda. Realmente es la veda del río Urumea y es un espacio interesante ecológicamente, pero que la urbanización lo ha ido un poco desdibujando. No he cogido fotografías, pero bueno, al norte del edificio hay un momento de monjas clarisas, al sur está la cárcel provincial y un poquito más allí está el cuartel militar. O sea, que estamos en una zona de todos los estamentos y luego los artistas. Otro de los cambios es que Artelecu no se convirtiera, bueno, ha sido durante años como un refugio y yo creo que ha venido bien, porque no ha estado la mirada puesta en qué hacen y los políticos han sido en ese aspecto muy generosos en dejar hacer. Y ahora el intento es que sea un lugar también de encuentro, donde haya presentaciones de revistas, haya fiestas de música electrónica y, bueno, que son tendencias que dentro de las grandes ciudades ya existen. La gente tiene menos problemas para aparcar, porque es una zona donde puedes dejar el coche sin pagar y, bueno, es cuestión de costumbre, pero creo que está bien situado. Y lo que sí ha dado es como mucho que pensar a los artistas que han venido a los talleres, porque, bueno, estar al lado de unas monjas de clausura y en una prisión provincial, pues es bastante sugerente. La historia del edificio es que se inauguró en 1987, es un edificio que era antiguo almacén de materia eléctrica, inicialmente era almacén de piensos y, bueno, pues quebró la empresa y la hacienda foral lo embargó, entonces lo destinó a…, bueno, se creó Artelecum, después de muchos cambios también iniciales que el proyecto iba hacia Artes y Oficios y, bueno, se redibujó. En el 92 se rehabilita el ala noroeste, que anteriormente no se había condicionado, luego veréis una diapositiva, se abre danza, se amplía la sala de conferencias y la biblioteca. Y en el 2002, en junio, se inaugura la reforma integral de la planta baja. Bueno, hago un poco paralelo los cambios que ha sufrido el centro de documentación, que nace en el 89, dos años más tarde, con 70 metros cuadrados y 1.000 libros de arte encima de una mesa. Voy a dar algunos datos, bueno, cuantitativos, porque me parece que también es interesante para que sepáis en qué dimensión estamos, realmente es una dimensión pequeña, 70 metros cuadrados es lo que es una casa media. En 1992 se amplía, quedó realmente pequeña y, bueno, como se remodeló una parte que anteriormente no había quedado sin reconstruir, pues se pasó la sala de conferencias a otro espacio y ganamos metros. Y en el 2002, yo creo que es el momento en el que se configura como uno de los espacios centrales, que antes hablaba Miguel lo de la mirada arqueológica, y yo creo que tiene razón, luego veremos el plano, pero, bueno, es significativo dónde está y los metros que tiene en relación al resto de los espacios. Estos son políticos que inauguraron el centro. Esta es la parte que no se remodeló y que me gustaría que os quedárais un poco con la diapositiva, porque hablábamos ahora en el café que vuelven, yo creo que vuelven los 80 en algunos aspectos, como en este de creación de museos de una manera un poquito, bueno, pues, no sé, irreflexiva. Y en el arte también ha habido cambios, la biblioteca está continuamente mirando hacia los contenidos, hacia qué es lo que en ese momento interesa más a nuestro usuario que principalmente es artista, pero esto que era un taller de escultura, pues parece casi una intervención de algunos de los artistas que están trabajando ahora, o sea que conceptualmente las cosas han cambiado mucho, pero a veces formalmente tienen similitudes y, bueno, me ha hecho gracia encontrar esta diapositiva. Esta foto que está un poquito deformada, como veis, es una imagen que la ha puesto en sepia como si fuera, no sé de qué año, pero, bueno, no había otra más y está sacada del CEAR, entonces dice que se abrió en el 89. Este era un poco el aspecto, unos pocos libros, sin tejuelos y sin nada, y unas pocas mesas. Y allí está el CARDIX, que ayer hablábamos, no sé si lo ves, con unas patas que hicimos. En aquel momento, pues, una de nuestras principales preocupaciones era cómo podíamos sistematizar toda la información que teníamos. Empezamos con fichas y, bueno, pues ya ha habido algunos intentos de entrar en sistemas de gestión de bibliotecas como Dovis Libis, que es lo que tiene la Diputación en su biblioteca pública, de la que, en cierta manera, dependemos. En su momento, a mí me pareció que era una opción, pero, bueno, se desestimó y seguimos, pues, casi diez años más tarde sin tener una solución, digamos, de gestión integral. Pero, bueno, en esta adaptación, que creo que es un poco parte de nuestra filosofía de vivir, porque, bueno, si no, no estaríamos tan ilusionados, tenemos un sistema documental que nos permite salir a Internet y, bueno, ya veremos si nos podemos acoger a este nuevo programa que coge la Diputación, que es Amicus, y quizá entremos en él. Si no, bueno, creo que nos adaptaremos. En el 92 se rehabilita el edificio. Un poco esta imagen es posterior, pero es un poco el inicio de la deconstrucción y Santi hizo un encargo, un artista catalán que en ese momento estaba allí, que vive en San Sebastián, y este es como el paradigma de lo que es Artelecu. Esta sí, ya está por… o no estaba, ahora ya ha desaparecido por todos lados, ¿no? Esta es la planta del 92, que a ver si ha cierto con… Ah, con aquí. Bueno, os voy a decir un poquito… La entrada se mantiene, es la primera planta, ¿eh? Bueno, la planta baja. ¡Op! ¡Ay, no! Bueno, ahí donde está el cursor es lo que es la biblioteca, ¿eh? Tiene ahí como seis áreas. Inicialmente, solamente… ¡Ay! Solamente, no sé cómo se hace esto… Bueno, solamente era aquella parte de arriba. Bueno, era mucho más pequeña, ¿eh? Y ahora ha crecido hacia abajo, que ya lo veréis. Este era el aspecto de la biblioteca en el 92. Este altillo, que era, en fin, bastante peligroso, pero… Pero, bueno, como no había… Ya desde el inicio se vio que era pequeña, pues se solucionó este altillo, que desde luego para los que sufren de vértigo era terrible, porque la barandilla te llegaba como por debajo de la ingle. Pero, bueno, llegó la donación de Pepe Spalliuk en el 94, que, bueno, es un artista que, como sabéis, murió de sida y tuvo una relación muy estrecha con el centro, especialmente con Santi, y donó su biblioteca personal, que, bueno, pues estábamos muy contentos. Pero en ese momento, pues llegó y dices, ¿dónde metemos esto? Porque esto era para las revistas, para la colección de revistas. Y, bueno, consideramos que era más importante la donación que nos había hecho Pepe Spalliuk que las revistas por una en el almacén. Bueno, pues Pepe Spalliuk se quedó ahí. No tuvimos recursos para que una persona pudiera catalogar ese fondo durante un año, son cuatro mil documentos, y es como un pequeño acto de insumisión que hemos hecho porque sigue sin catalogarse, porque, bueno, no sé, consideramos que o hay una persona que lo hace completamente o si no, no tiene sentido. Lo que sí es verdad es que, como fondo, es interesante porque, bueno, era artista pero no tenía muchos catálogos, y sí, en cambio, tiene bastantes libros de ensayo, y lo que nos ha ocurrido, que supongo que a muchas bibliotecas jóvenes también os habrá ocurrido, es que, bueno, pues si naces en el 89, casi a partir de ese momento haces tu colección. O sea, es muy difícil mirar para atrás, o tienes muchísimo dinero y compras unas cosas ya muy, no sé, muy caras y muy específicas, o si no, los catálogos se agotan, y hay una manera de encontrarlos, por lo que, bueno, pues Pepe Spalliuk puede ser un poco la complementariedad, que de momento está casi como una obra conceptual. Yo soy un poco crítica con el subir a los altares. Esta primera idea no era subir al altar, pero es que no hubo otra posibilidad, porque entraba justo en ese espacio. Luego he sido un poco más crítica en la remodelación, que ya veréis, pero bueno. Este es un poco el aspecto del 92, con estos colores, que ya ahora en el 2002 desaparecen. Voy a fijaros aquí en una verja, que es el jardín, que es una verja, pues de antes de cuando era fábrica, ¿no? Y bueno, este es Sartaleco Proyecto Futuro, que es el 2002, y quizá estando aquí Santi, que yo lea esto, no tiene mucho sentido. Pero bueno, quería recoger de muchos de sus textos, y quizá, pues bueno, no recoge toda la idea, ¿no? Pero bueno, sí, ¿dónde nos situamos? No nos situamos, desde luego, en ese tener que estar, bueno, pues a la última y ser como el edificio estrella, porque, bueno, tampoco lo podemos ser, no hay una singularidad arquitectónica, por lo que eso es difícil, ¿no? Y sobre todo la reflexión hacia dónde podemos, bueno, estar en la social información, ¿no? Entonces, os leo. En los últimos años, coincidiendo con un momento de recesión económica y con el auge de políticas menos intervencionistas, ha aparecido una generación de creadores que trabaja alejada de las premisas de las últimas décadas. De lo mismo modo, la estructura artística desarrollada con soporte económico público, así como las empresas privadas, han entrado en un proceso de cuestionamiento y redefinición. Asimismo, bueno, ha entrado en un proceso de definición semejante, toda una cultura artística que encontraba en esas estructuras un espacio acorde para la reflexión sobre el lugar cultural y social del arte. Bueno, se detectan los cambios y, bueno, pues yo creo que Arteleco principalmente es un lugar de experimentación que no le importa mucho confundirse y que creo que además puede ser bueno porque se aprende mucho y que está muy cercano a gente que tiene ganas de que las cosas no se mantengan y que se muevan. Y, bueno, pues yo creo que eso es uno de sus logros. Este es el 2002, que, bueno, atrás está Santi, está la directora del departamento que es María Jesús Aramburo y está la Fundación Rodríguez, que lo he cogido porque son vitorianos. Y, bueno, pues es un poco dentro de esta idea de expansión, no, no sé, no sé cómo decirlo. Bueno, el proyecto de Arte y Electricidad buscaba una manera de encontrar nuevos canales de difusión que fueran extraartísticos. Porque, bueno, a veces también es verdad que a las galerías de arte o a los museos vamos los que estamos relacionados con el arte, pero es muy difícil conseguir que gente que no lo esté, si no es algo que está dentro de la cultura del espectáculo. Y yo creo que ahí las bibliotecas también nos tenemos que replantear algunas cosas porque, bueno, para quién estamos trabajando y qué tipo de fondos tenemos que crear. Bueno, pues ellos hicieron un proyecto que creo que es muy interesante, que supongo que estará aquí en la biblioteca, que se llama Arte y Electricidad y que inicialmente no sabían en qué iba a acabar, pero terminó en formato CD y lo difundieron encartándolo con la revista Neo2, que es una revista de tendencias y sacaron 35.000 copias. Digamos, el formato eran dos CDs, uno te lo regalaban con la revista y el otro, si lo querías, lo tenías que solicitar a su página web. Bueno, este es el cómo queda el plano en la reforma del 2002. Bueno, no lo puedo comparar, no los he puesto a la vez. Se mantienen, vamos, la planta no crece, pero el edificio, que en su parte, esta parte de aquí, que era el patio, digamos, almacén, donde se hacía la escultura de piedra, pues pasa a convertirse en un espacio de tránsito, en un espacio de encuentro y en un espacio donde hay acceso también a los talleres. Lo que son los talleres, la biblioteca, la zona de administración, sala de conferencias, está en la planta baja. Se reordena todo lo que es administración, digamos, el equipo humano. Estamos todos entre la zona naranja y esta zona verde, que es la biblioteca. Y hacia el otro lado, pues están la sala de conferencias, están la sala multimedia, luego haré un pequeño recorrido. Y salen fuera lo que son los talleres, digamos, más analógicos, que es serigrafía, litografía y taller de piedra y madera. La idea es que para avanzar no tienes que olvidarte ni borrar todo lo anterior. Hace poco hablábamos que habría que reformatear muchas cosas, porque es que nos olvidamos de tanto que a veces la idea de querer algo nuevo es renunciar a lo viejo. Bueno, en principio lo que se ha hecho es que se sigue utilizando el taller de madera de forma diferente, porque ya no se hace escultura exenta, pero, bueno, se utiliza. Bueno, he dicho que no se hace escultura exenta, a veces sí se hace, pero otras veces, bueno, pues puede ayudar incluso a hacer marcos o a hacer pequeños sillones que están dentro de una instalación. Y, bueno, la última obra que se ha producido está expuesta en la Galería Trayecto y la hizo Ivonne Aramberri en este mismo, bueno, que ahora lo veréis a él. Bueno, este es el aspecto, digamos, de la construcción de lo que es el ala oeste, que era la trasera del edificio. Pero, como os digo, ahora ha pasado a tener toda una circulación exterior que antes era imposible porque había zonas valladas y el acceso al jardín solo era posible por la cafetería y ahora ya no. Bueno, quería hablar un poquito del espíritu de los arquitectos, que, bueno, dentro de esta escala, digamos, más hogareña que nos encontramos, pues los arquitectos también han sido arquitectos locales, que han seguido muy de cerca la trayectoria de Artelecu, que tienen una relación, digamos, estrecha también con Santi y que son arquitectos que tienen una mirada internacional, pero, bueno, lo que no tienen es la fama ni el caché que otros pueden tener, ¿no? Y, bueno, son Santos Barea, Miguel Garay y Fernando Mora, que es Estudio BGM y han hecho una remodelación, yo creo que muy importante, con un costo reducido para lo que son las obras arquitectónicas. Miguel decía que el arquitecto es un mediador de intereses y materiales. Es que a veces también se parece lo que desde otras disciplinas se dice a lo que desde el mundo de la documentación podemos estar haciendo, ¿no? Porque al final muchos somos intermediarios o mediadores entre documentos y usuarios o, en su caso, pues dicen entre los intereses, digamos, del que va a habitar el espacio y los materiales, ¿no? Un intermedio entre múltiples variables económicas y sociales que construyen la ciudad y a la hora de construir un edificio, mediador también entre las necesidades funcionales y los infinitos materiales que pueden satisfacer de manera convincente las funciones establecidas. Bueno, ellos se plantearon trabajar con materiales que no tuvieran revestimiento, lo que abarata muchísimo el costo final. Bueno, este Santos, hemos querido crear espacios flexibles, abiertos, espacios en comunicación, espacios libres. Esa ha sido la filosofía de nuestra construcción. Luego lo veréis. Los cerramientos son acristalados y, bueno, permite tanto en el interior como en el exterior y permite una circulación donde no es estanco. Y yo creo que ese es uno de los mayores logros de la remodelación. La intervención no ha sido mimética con la memoria, ha sido una intervención autónoma. Los cerramientos no coinciden con los ya existentes, tienen su propia autonomía espacial. Hemos utilizado materiales transparentes para conseguir ese movimiento de apertura. Este es Fernando, perdón. Bueno, esto cambia el edificio y cambia también la imagen corporativa, que, bueno, se trata de una especie de… quiere ser como una membrana, una red que se extiende. Aquí lo veis con la aplicación del logo de la Diputación Foral, pero puede tener otras muchas. El espacio físico se ha abierto, pero el proyecto también está cada vez colaborando más con entidades y con proyectos que están en el exterior. Es una imagen creada por Amasté, que es una empresa que está en Bilbao. Y aquí nos llega el logotipo anterior creado por Ordoñe Falcón, que es el mismo que ha creado el logotipo de Arteon. Llega un poco tarde. Bueno, pues esta es la antigua imagen que responde a la idea de los 80 más pictórica, con esa A, con los tres colores. Esta es la inauguración. Os voy a pasar un poco imágenes, que empezamos por la mañana. Con el acto político es el diputado general de Ipúzcoa y el diputado de Cultura. Este es el, digamos, el tema… bueno, tema no, el título que se le puso a todo el acto inaugural, que era… bueno, comprendía muchas cosas, aparte de actos sociales, también artísticos, intervenciones en espacios, y se llamaba Memoria Garay Charra, que estaba coordinado por Ivonne Aramberri. Veis también que se ve ahora desde el otro lado, era la víspera de San Juan, veis que los del barrio hicieron las hogueras. Bueno, este es el folleto que sacaron ellos para el proyecto de reapertura, y que incluía como seis o siete artistas que participaron con diferentes intervenciones, desde un libro y un CD, hasta una intervención en el taller de hierro. Esta intervención es de Ishon Arregui, y es… bueno, no es así, he pegado dos fotos, pero esta es la antigua señalización de Artelecum, y esto es, bueno, una especie de decoración que tiene algo que ver con esta primera diapositiva que os he enseñado, ¿no? Bueno, tiene que ver en cuanto a su acabado formal, pero no tiene que ver en cuanto al concepto. Aquello fue azar y esto está ya predeterminado, ¿no? Este es un kiosco que hizo Xavier Salaberría, que es una manera también de sacar las publicaciones afuera con un kiosco escultura oteiciana o de lo que fue la escultura vasca en los 80, como muy rotunda en cuanto a su presencia, hecha en hierro, y que funcionó muy bien, y ahora lo utilizamos como tablón de anuncios y tablón de regalos de nuestras publicaciones que todavía siguen siendo gratuitas. Esta es la terraza, donde por la tarde se hizo un lunch y vino la televisión. Bueno, esa es un poco la idea también que Artelecum pueda, que estamos trabajando en un proyecto que espero que podamos avanzar de Artelecum, televisión desde Internet, y estamos haciendo como los primeros ensayos, ¿no? Y esto es por la noche. Entremos al edificio, esta es la entrada. Una de las intervenciones de Garay Charac fue este panel que está serigrafiado y luego se grafiteó, cualquiera puede seguir haciendo sus grafitis. Y, bueno, se ve allí al final la biblioteca, pero inicialmente el cristal te permite ver hasta el fondo de la biblioteca. Y aquí a mano de derecha está la administración y la dirección. O sea, estamos todos en el mismo sitio. Esta es la fachada este, que antes habéis visto en construcción, ahora ha acabado. Los arquitectos le han puesto esta segunda pila del edificio para un poco solventar los problemas de iluminación y para integrar estos dos pequeños cubos que recuerdan de alguna manera, o bueno, me recuerdan a mí a los cubos del cursal, aunque el material es diferente. Este es aluminio. Y son serigrafia y litografía. Como veis, se ha roto lo que era la pared, que se convertía en muro y no había acceso a esta parte trasera. Y ahora se acristala. Se ve también un poquito la biblioteca, que tiene acceso al exterior. Este es el pabellón de nueva construcción de madera y hierro. Aquí está Ivón trabajando en sus piezas. Bueno, este era el taller multimedia. Bueno, pues donde hay ordenadores, obviamente, pero bueno, una mesa de edición digital en la que también se dan cursos. O sea, se mantiene ese espíritu, digamos, básico de enseñar algunas técnicas para que luego los artistas, conociendo la herramienta, con un ayudante que hay allí también, puedan hacer sus proyectos. Esto es litografía, que es más que ya conocéis, y serigrafía que da al jardín. Esta es la cafetería. Bueno, cafetería le llamo, pero bueno, es el service, como veis. Esta es la sala polivalente, que lo mismo, como os he dicho, puede servir para una actuación de danza. Que hay un programa que lo lleva Muga Choan, que creo que es muy interesante, y que en España hay todavía pocos de estos programas, que este año se ha hecho en colaboración con la Fundación Serralbes, y que, bueno, ha pasado gente que o bien viene del mundo de las artes visuales y, bueno, pues trabaja más el movimiento y la puesta en escena, o gente incluso como Xavier Leguat, que viene del mundo de la biología. Esta es la sala de conferencias. Y, bueno, esto es un poco lo que os quería explicar, que el paso es de biblioteca a servicio de información y difusión. La relación, digamos, entre los recursos económicos, los recursos humanos y, bueno, el espacio en este caso no, los humanos y los económicos, y sobre todo hacia dónde quiere apuntar el centro, pues han hecho que el servicio de difusión tenga mucha importancia. Y, bueno, pues yo ahí me sitúo un poco como un híbrido, porque estoy entre lo que es la documentación y la difusión, y durante estos últimos años pues he estado más, bueno, más implicada o más ilusionada, porque era un proyecto que, bueno, que creo que había que mantenerlo vivo, que era el CEAR. Y ahora estamos desde hace dos años impulsando con bastantes recursos, como luego veréis en un gráfico, lo que es la página web y los proyectos que llevamos en la página web. Bueno, esto os traigo otra vez el mapa para que veáis dónde está la biblioteca, que, bueno, dentro de lo que es el edificio, claro, nada que ver, porque la planta total son 3.000 metros, que es la biblioteca del Reino Sofía, y nosotros tenemos 300, pero, bueno, todo va en la misma relación, ¿no? Bueno, no, que los volúmenes tenemos 23.000, pero... Bueno, algunas preguntas que me parecían, bueno, esto me parece un poquito que no tiene lugar, pero, bueno, ya que lo tengo hecha, algunas preguntas que quería lanzar aquí, porque, bueno, no se ha hablado mucho de esta explosión informativa, pero a mí me parece que es uno de los problemas que debíamos, no sé, o por lo menos que a mí me preocupan, ¿no? Porque estamos hablando, seguimos hablando de los soportes y de los libros, bien sea CD, bien sea vídeo, que podemos adquirir, ¿no? Y que podemos luego presentar, pero ¿qué hacemos con toda esta explosión informativa que está en la web y que la encuentras, pero hay tantísimo ruido en estos buscadores que, bueno, que son buenos, pero es que los 100 libros, bueno, estoy aludiendo tanto al Reino Sofía porque es que acabo de hablar y lo tengo un poco fresco, ¿no? Los 100 libros de Picasso en una estantería, pues, no son nada, con las miles de referencias que te pueden salir de Picasso en la página web. Y yo creo que hay uno de los trabajos, o por lo menos hacia donde queremos dirigir la página web de Artelecu y la difusión de la biblioteca, es a que haya unos buenos analistas para que no ocurra eso, para que cada página web que sea indizada, sea bien indizada, ¿no? Y yo creo que eso es una labor en la que todos nos tenemos que poner a ello, porque estamos como obviando que hay un mundo ahí que es de otros, no, no, si ese mundo también es nuestro, ¿no? Bueno, esto como de cuento de hadas. En relación a esto, pues, también otras dinámicas que están cambiando. Si Miguel decía que ellos han mirado a las librerías, y yo creo que sí que es un punto de referencia donde todos hemos mirado, porque en las librerías casi nunca te pierdes, ¿no? O sea, que siempre encuentras o vas mirando, ¿no? Bueno, pues, yo creo que ahora hay también librerías que están en Internet, que puedes comprar, y esta tendencia a que, desde que piensas que quieres algo hasta que lo consigues, tiene que ser en un espacio muy corto de tiempo, también nos tiene que influir. O sea, ya no puede ser que ayer se planteaba, pero a mí me parece que no podemos ir por ahí. O sea, que retardes la entrega de un libro porque tienes que ir a un depósito que está en el sótano, ¿no? Es que la accesibilidad es parte ya de nuestra cultura del siglo XXI, y si lo estamos pidiendo en otros espacios de nuestra vida diaria, pues, creo que también a los documentos le afectan, ¿no? Entonces, por la influencia que estos hábitos de la rapidez en conseguir, en, bueno, en desplazarnos, en que, no sé, que estos desplazamientos que vamos de una ciudad a otra con tanta facilidad, pues, están influyendo en la manera como percibimos y cómo planteamos nuestras vidas, ¿no? Bastante más, no sé, estresadamente, pero tiene también otros factores interesantes. Y, bueno, pues, en relación a eso, pensar la oferta de nuestros servicios, que no se quede como algo que ya está un poco, que no se adapta, ¿no? Y lo último, que ya no me acuerdo. Bueno, pues, eso, eso. Esas grandes masas de información que me parece que las estamos olvidando porque es un tema que, bueno, pues, que es costoso, pues, que las tenemos que empezar a tener en cuenta, ¿no? Esta es la nueva imagen, obviamente, mucho más moderna que las anteriores. También la he puesto en color. Y, bueno, pues, estamos muy contentos con el espacio. Como veis, hay mucho libro, pero hemos dado, en paralelo a los libros están lo que es el revistero, que es como la vedette, digamos, de la biblioteca, porque, bueno, pues, lo mismo que los científicos necesitan su revista y por eso todavía los científicos siguen publicando en papel, bueno, muchos de ellos, por la autoridad que consiguen con ello, ¿no?, con el prestigio. Las revistas de arte, de alguna manera, también funcionan así. Los artistas y los críticos, los comisarios, quieren saber qué está pasando en muchos sitios. Y quizá los catálogos sí que te dan esa idea, pero la revista es mucho más. Y, entonces, cuidamos especialmente la revisión de las suscripciones a las revistas. Y, bueno, intentamos, por diferentes canales, llegar a incluso revistas que no sean de una... Pues, que la agencia de suscripciones con la que trabajamos, que creo que es bastante buena, que suites, no llega a ellos, porque hay muchas revistas de estas jóvenes que encontramos hace poco, una revista argentina, pues, tienes que escribirles por e-mail. He encontrado una referencia en una página web y quiero que hagan la suscripción. Y, bueno, pues, es más costoso, porque al final es mucho tiempo el hacer uno a uno con estos personajes o personas que, bueno, que yo creo que están enriqueciendo la realidad cultural. Pero, bueno, que hay que tenerlo en cuenta. Este, como segundo nivel de biblioteca, que ha sido como una de las cuestiones que hemos tratado con los arquitectos, que, bueno, siempre hay problemas, digamos, con los arquitectos, pero en este caso yo creo que se han conseguido cosas que igual en otros no los hubiéramos conseguido. No sé, yo hice una crítica con, inicialmente, este primer estante era el dedicado a Pepe Espalío, que como va como fondo, que está ahí, que no se puede ver, pero no llevar, se puede tocar, pero no se puede llevar en préstamo, pues, me parecía que estaba este vidiamente sacralizado y, además, esta escalera que parece que te ha llevado al cielo y la idea, un poco, de un artista que muere, sus últimas obras son como muy relacionadas con el sacrificio, pues, yo creo que tenemos que bajar los... Bueno, no sé, igual la gente no está de acuerdo conmigo, pero que son seres humanos y que, al final, para mí, es igual de importante la colección de revistas que la colección de Pepe Espalío, independientemente de los sentimientos que pueda tener con ese artista, que son, bueno, pues, es en un plano más subjetivo. Bueno, entonces, como veíamos complicado que en la planta, digamos, baja se pudiera meter ese fondo, lo que hicimos es llevar la videoteca, que tiene un fondo que inicialmente, bueno, fue bastante importante, que lo hicimos con Eugén y Bonet, que es una de las personas que más sabe de vídeo en España, y que, por problemas económicos, pues, lo hemos tenido que dejar, porque realmente es muy caro comprar videoarte y ahí nos hemos quedado. Hace unos años se le pidió que hiciera como un listado, pues, para adaptar estos últimos años, ¿no?, que, bueno, que es lo más importante en los últimos años. Pero, bueno, yo creo que es una tarea que incluso se debía mirar de ese patrimonio, aunque se guarde en la videoteca de Arcelecu, que creo que es su espacio, porque la gente va a visionarlo y lo puede ver fácilmente, que el dinero venga patrimonio, si al final es, no sé, dinero patrimonio, o sea, que es patrimonio de la Diputación, el videoarte, ¿no? Bueno, entonces, con eso rompimos un poco esta laureola que tenía el artista. Bueno, esto es una cosa que, no sé, era una especie de como de patchwork de lecturas que últimamente he hecho por esta idea, bueno, que hubo un congreso en París que decía que esto matara al otro, porque la prensa escrita, o sea, los manuscritos, no, los manuscritos, no, la prensa impresa iba a matar, digamos, lo que hasta ese momento habían hecho las catedrales, y bueno, es una referencia de Víctor Hugo, que bueno, solo vine al caso que os comentaba antes, bueno, haciendo un paréntesis, que encontré este artículo en Revista Occidente de Bouza que me pareció muy interesante, por romper estos tópicos que tenemos, pues que la Iglesia Católica ha usado los textos, la protestanteno, bueno, que al final las cosas no son como blanco y negro y a mí me gusta que sean más grises, aunque a veces no es muy cómodo, pero bueno, es un poco lo mismo, ¿qué pasa ahora? Los libros no van a desaparecer y tengo otra cita también de una, bueno, de otra lectura que he hecho este verano un poco sobre la incidencia, ¿qué va a pasar con estos nuevos medias? Pues hace un paralelismo entre el final del capitalismo es cuando el capitalismo está desde luego de una manera, en fin, más rabiosamente viva, ¿no? Pues un poco con los libros de arte también pasa lo mismo, nadie deja de hacer catálogos en papel, por lo que de momento necesitamos metros cuadrados, ¿no? Eso no quiere decir que no convivamos y que tengamos que hacer un esfuerzo por mirar, no solo hacia otro soporte, sino hacia otras maneras de canalizar la información que creo que están surgiendo y no podemos taparnos los ojos, ¿no? Bueno, aquí os ponía un poco que he hablado entre los recursos y las necesidades, pues que la relación, digamos, estrecha conceptualmente, ideológicamente, entre la dirección y el centro de documentación ha hecho que se desarrolle de una manera imbricada, por lo que yo no puedo presentar el centro de documentación sin que esté dentro de Arteleco, porque es parte de él, ¿no? Bueno, estas son cosas que antes ya os he dicho. Creo que tenemos pendiente y me gustaría que hubiera un presupuesto extraordinario porque, como veréis en algunos datos, bueno, pues el presupuesto en los últimos años ha bajado, los esfuerzos han ido al edificio y no hemos tenido tanto dinero para adquisiciones y entonces yo creo que la música electrónica la deberíamos ir introduciendo dentro de nuestros fondos y el vídeo en cine no comercial, que es algo que piden muchos los artistas, también lo deberíamos ir introduciendo y ahora con el DVD, pues es fácil. Antes teníamos el problema de la versión original, pero si no está subtitulada, ahora lo puedes oír en el idioma que quieras y ya está, ¿no? No sé qué pasa ahora. Bueno, esta es la parte de la biblioteca y el visionado. Bueno, este es un libro también de Bruno Latour, pero lo voy a obviar. Las imágenes de la biblioteca. Esto es un poco, pues eso, que todavía seguimos viviendo. Esto es como una calle, ¿no? Pues es la calle central de la biblioteca. Voy a pasar rápido. Los usuarios han ido decreciendo porque ha estado semi-cerrada. Nunca hemos cerrado porque no somos partidarios de cerrar, pero a nuestros esfuerzos nos cuesta mantenernos abiertos en espacios que hemos estado como en 30 metros cuadrados, ¿no? Durante casi dos años. Los nuevos socios, ha ocurrido lo mismo. Yo creo que esta tendencia pues subirá. También es verdad que en el último año y medio ha habido menos talleres y eso se nota. Bueno, esta es la nueva tarjeta que me han dicho que tengo tarjeta, que os puedo dar. Y, bueno, la he presentado porque es un dibujo de Roberto Vergado que es lo que queremos que sea nuestra biblioteca. O sea, entre la virtualidad y la realidad, un espacio de relación, un espacio de trabajo y de discusión, ¿no? El presupuesto de adquisiciones ha bajado y creo que hay, pues a ver si me oye el que me tiene que oír. Pero, bueno, tenemos préstamo interbibliotecario y también tenemos como contrapartida ofrecemos el servicio de documentación a la sala de exposiciones del Codo Michelena y como parece que lo hacemos también, todos los libros que ellos reciben y compran nos los dan. Entonces, bueno, subsanamos un poco el que por un lado baja el presupuesto pero por otro con sus adquisiciones que se asemejan bastante a nuestros criterios de adquisición, pues, bueno, solventamos el que no hay una bajada en picado como ha habido en el presupuesto, ¿no? Luego, el tipo de documento pues sigue siendo realmente el libro el principal y va bajando. Yo creo que tiene que subir como os he dicho antes y préstamo también ha bajado. Quería hacer en publicaciones también la importancia. El CEAR, como veis, se mantiene en el 2001 baja un poco pero la página web sube, bueno, sube mucho, ¿no? Y este es el número de publicaciones. Bueno, estas son las estanterías de CD pobres que la gente, ahora que los hemos sacado que antes no estaban pues los consultan pero hacen falta muchos más. Bueno, esta es una... Es que me falta mucho, me he liado. Bueno, este es Artelecu. Los usuarios virtuales que me parece que también es bastante interesante en el 2002 pues en junio tuvimos 3.500 y luego ha bajado un poco pero se ha mantenido pero comparándolos con los del año pasado en junio del año pasado tuvimos 805 visitantes y este año 3.668 lo que, bueno, pues creo que es bastante interesante. Ahí lo que queremos llevar es a que no solamente venga el usuario a la biblioteca, bueno, la página web es más que una biblioteca pero bueno, es un centro de documentación finalmente, ¿no? Y sobre todo ha subido la relación de las páginas visitadas y en junio del 2002 este año se han visitado 61.000 el año pasado en ese mismo mes 8.400 o sea que es muy significativo el cambio. Bueno, este es un pequeño homenaje que quería hacer a las bibliotecarias. Este, también del encuentro de bibliotecas, bueno, la hoja informativa que hicimos desde Artelecu creo que cinco números y que en estos momentos está un poco como, con mucha, una crisis fuerte de seguir o no seguir y bueno, quizá desde aquí podíamos impulsarla un poquito. Bueno, este es un juego que es divertido pero es que ya quería enseñaros los proyectos de la página web porque si no encima no me va a salir. A ver, no, bueno, de aquí me tengo que ir. El juego igual os lo enseño luego. A ver, no, os voy a enseñar en, desde, la página de Artelecu ¿dónde está? Este ratón no me... Sí, esta. Está. Está. Os voy a enseñar solamente tres proyectos, tres pequeños proyectos que están en relación con la biblioteca. Hemos digitalizado un recurso, bueno, un libro de referencia, un diccionario que es Isteguía de Arte Contemporáneo que lo fuimos traduciendo y lo publicamos en el CEAR y luego pensamos que como herramienta de referencia donde tenía que estar es en la web porque puntualmente se accede a ella. Entonces, bueno, como en lugar de hacerlo de una manera, no sé, lo pedimos a un artista y fue Roberto Aguirre Zabala el que nos hizo la interface que yo creo que, bueno, pues que queda, lo podéis probar, yo os animo a que entréis en la página y naveguéis un poquito. Bueno, en este caso es en euskera por lo que igual es un poco difícil para vosotros pero, pero bueno, para que veáis... Ay, me he vuelto a ir. Quería enseñaros también otro proyecto de la biblioteca que es el Artis Index que, bueno, siempre hemos tenido en nuestra cabeza el tener un archivo de artistas vascos. Inicialmente lo empezamos, lo dejamos, pues por lo de siempre, los recursos humanos y el trabajo pues hay que hacer, hay que establecer preferencias y bueno, ahora, hoy presentamos el vídeo de Chome invadió las malas formas y quería presentaros un poco como, qué podéis encontrar. De momento tenemos a Juan Luis Moraza, Chome invadió la Esther Ferrer y Vicente Ameztoy. Esta página implica tener una relación estrecha con los artistas porque, bueno, ellos nos ceden, digamos, sus biografías y los textos que algunos los tenemos en el centro de documentación y otros nos los pasan, pero el mantenimiento de esta página está un poco a cargo de ellos. Ellos nos van diciendo pues ahora tengo una exposición en tal sitio y nosotros lo vamos implementando. Y ahora hemos abierto la de Chome invadió la y en colaboración con el MACBA. Entonces tenemos su biografía corta y los textos que, bueno, son textos completos en PDF. Y, bueno, aquí tenéis la biblioteca online que es el catálogo vía internet y luego os quería presentar yo creo que en este momento donde más esfuerzo estamos poniendo es en la difusión a través de la Telecom Noticias que es un boletín informativo que publicamos semanalmente a todo el que quiera suscribirse. Te suscribes desde la página web. Recibes noticias principalmente de Artelecu pero lo que hemos iniciado es también una manera de trabajar editorialmente de una manera diferente. Incluimos las breves que en el equipo editorial estamos cuatro personas. Está la empresa Ayudo que viene del mundo del arte. Está Nacho Rodríguez y estoy yo y está otra chica la Reitz que es la que hace digamos el boletín. Nos reunimos trabajamos en red porque Ayudo está en Bilbao Nacho está en Vitoria y nosotros estamos en Sebastián pero también a veces el contacto físico es necesario entonces hacemos reuniones mensuales. Bueno pues de estas reuniones salió la idea de las breves que son pequeños flashes de noticias electrónicas siempre tiene que tener una página web donde dirigirte no puede ser una noticia que